Hola a todos, este va a ser nuestro ping pong de preguntas y respuestas. ¿Alguna cábal o ritual para los partidos? Sí, encomendarme a ellos. ¿Un ídolo del fútbol? Maicon. ¿Dormís siesta después de entrenar? Sí. ¿Alguien a quien admires? Maicon. ¿Soles mirar fútbol? ¿Mejor momento de tu carrera? Ahora. ¿Haces algún otro deporte? No. ¿De qué equipo eras hincha de chico? Deportivo Cali. ¿Algún toque? No. ¿Quién es el que mejor baila del equipo? Joan Andrés. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp del plantel? Son dos. ¿Qué tipo de música escuchás? Cristiana, salsa, reggaetón, mucha. ¿Quién pone música en el vestuario? Pablo Piatti, Lucas, Mujica. ¿Tu mayor logro? Ser padre. ¿Película o serie favorita? No tengo. ¿Mayor virtud en lo futbolístico? Dar el 100%. ¿Y defecto? ¿Quién es el que mejor se viste del equipo? Hay varios compañeros. ¿Y el que peor? No me comprometo. ¿Qué te gustaría hacer cuando te retires? No lo he pensado aún. ¿Un hobby? Baloncesto. Si no hubieses sido jugador, ¿a qué te dedicarías? Me gusta la culinaria, chet. ¿Tu mejor insulto? No, no tengo. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin. ¿Cuántas preguntas en la que hiciste? No, por ahí unas 15. ¿Cómo las 15? ¿24? 24 hiciste. Es que eso me hace dar mucha risa, entonces me... Bueno amigos, esta fue nuestra ronda de preguntas y respuestas. Chao.